Al menos dime cómo rompo este hechizo Una papa frita con un exquisito sabor a cilantro y limón ¡Ey, ey! ¡No me hipertonelada! ¡Somos tres! Nuevas leyes mediterráneas, sabor cilantro y limón Una experiencia de sabor irresistible Olvídate de la base de maquillaje que no dura Everfresh, la base larga duración de Maryland, New York Fácil de aplicar, no mancha tu ropa Su fórmula, enriquecida con refrescante pepino, vitamina E y camomilla Mantiene ese rostro fresco de la mañana hasta la noche Everfresh, la base larga duración de Maybelline, New York ¡Está en ti! ¡Está en Maybelline! Con salud toda la vida La audición y el olfato de los perros Son mil veces más potentes que los nuestros Y son muy importantes a la hora de comer Por eso llegó el nuevo pedigrí con nuggets ricos en carne fresca Con un aroma que estimula su olfato Y nuggets con un sonido crocante que les encanta Nuevo pedigrí con nuggets ricos en carne fresca Desarrollado con veterinarios Recomendado por los mejores criadores Oiga compadre Hoy día estamos a 19, ¿verdad? No pasa nada Martes 20 Oye, pero si hoy fuera 20 sería el cumpleaños del pelado Miro la fecha en la caja A ver Martes 20 ¿Viste que yo es 20? Eh Para eso trabajamos Para que siempre tengas el pollo más fresco Como Super Pollo no hay Y ahora exija las asesinas de Pollo Super Pollo Única 100% Super Pollo Mmm, super buenas Agro Super Alimenta Fruta con M, compadrito Oye, ¿tenés manzana? ¡No! ¡No quiero! Ya cachaste Si vas a pedir fruta Mejor pide nueva Watts Manzana Cuando dan ganas de Watts Dan ganas de Watts Porque sabemos que toda mamá se preocupa por el cuidado y la protección de sus hijos Ahora tu avena instantánea Quaker tiene más nutritiva Porque viene con Nutri Plus Una balanceada fórmula con hierro y calcio Que brindará a tus hijos una muralla de protección Asegurándoles un mejor desarrollo y crecimiento Junto a toda la nutrición de la avena Quaker Ayuda a tus hijos a crecer sanos y fuertes Siempre con Quaker El experto en nutrición Ahora con Nutri Plus Ay, disculpen el atraso Todavía no, Gaya El 3 de julio ¿Qué? ¿Pero cómo? Al menos dime Cómo rompo este hechizo No, 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 no Todo esto no me puede estar pasando a mí ¡Maldita sea! ¿Qué me lo puedo hacer? ¿Y si un ángel Se convirtiera en humano? Estoy enamorado de la mujer que menos me podría enamorar en toda la tierra No es por desanimarlo, pero lo único que no se había dado cuenta era usted Atrévete a creer en milagros Ángel de la Guarda, mi dulce compañía Desde el martes 29 después de mi gorda bella Bienvenido al reino de los vivos Con el tiempo todas estas expresiones contraen tu piel Y terminan por causar las arrugas La solución Decontractarrugas de L'Oreal París El primer cuidado antiarrugas termodescontractante con Bosuelox Innovación de L'Oreal El Bosuelox se opone a las microcontracciones de la piel Para reducir de forma duradera las arrugas 28% menos de arrugas en la frente 76% de eficacia sobre las arrugas de expresión Con Decontractarrugas, olvídate de la cirugía Nuevo Decontractarrugas con Bosuelox de L'Oreal París Porque tú lo vales Una papa frita con un exquisito sabor a jamón serrano ¡Sanguchito! Nuevas leyes mediterráneas Sabor jamón serrano Una experiencia de sabor irresistible La audición y el olfato de los perros Son mil veces más potentes que los nuestros Y son muy importantes a la hora de comer Por eso, llegó el nuevo pedigrí con nuggets ricos en carne fresca Con un aroma que estimula su olfato Y nuggets con un sonido crocante que les encanta Nuevo pedigrí con nuggets ricos en carne fresca Desarrollado con veterinarios Recomendado por los mejores criadores Ya terminó la boda Ahora es algo viejo Shrek y Burro otra vez juntos en una aventura Algo nuevo De rodillas ante él Gato Con botas Si necesitamos un lamebotas, te llamaremos Y algo mágico Burro Tomé una pos y una mágica Y bueno, pues, soy sexy Shrek 2 Solo en cines La imagino en la terraza ¿Cómo disfruta este momento del día? ¿Tiene una cita conmigo? Me pregunto si usarás ese vestido azul Sabe estupenda con él Fitness and Fruits Una deliciosa selección de frutas y hojuelas de fitness Me gusta su figura Me pregunto si llegará tarde Probablemente Fitness and Fruits El placer de mantener la línea ¿Por qué me cambié a Always Ultra Fina? En un cambio de turno En plena urgencia Y yo, en mi primer día Hací mis toallitas Ahí llegó la Sole Y me prestó una Ultra Fina Nada que ver con la mía Y tú sabés Como esta pega Pa' arriba Pa' abajo Oye, corrí todo el día No paré ni un minuto ¿Y sabés qué? Me sentí súper protegida Y mi turno Se pasó volando Mis Always Ultra Fina No las cambio por nada Nueva Always Ultra Fina Máxima protección por más tiempo Cámbiate, pero cámbiate de verdad Como Always Ultra Fina te entiende Sin cambiar su precio Ahora creció de 8 a 10 toallas ¿Qué esperas para cambiarte? Ahora lo mejor de la fruta Tiene un solo nombre Andina Exprimimos lo mejor de la fruta Con cariño Para que la disfrutes Como a ti te gusta Porque ahora Andina Es Andina Néctar Andina Fruit Y Andina High Sea Andina Fruto del cariño Un producto Minute Maid La división de jugos De Coca-Cola La más brillante Ruidosa diversión Está en los nuevos Tazos Platinum De Bob Sponka Tira Voltea Y gana Más brillo Más diversión Son 50 diferentes Para divertirte Y conexionar Tazos Platinum De Bob Sponka Fuera del área de cobertura Mío, Dios mío ¿Dónde se habrá metido Gabriel Que no me avisó nada? Cuando sepa que Isadora estuvo aquí Hoy en el termómetro Polémica votación del Senado Por ley de indulto A presos involucrados En delitos subversivos Gobierno negocia Con la oposición Votos necesarios Para aprobar la ley Joaquín Lavín Y Jovino Novoa Se oponen a indultar A quienes califican De terroristas Mientras cuatro presos Llevan 72 días En huelga de hambre Los detalles De la votación Del Senado En directo Desde Valparaíso El termómetro Hoy a las 8 Chilevisión Tungada Recuerda Con tu nueva Jumbo Más acumulas puntos Y como cambió Para que ganes más Ahora también puedes pagar Todas tus compras con ella Y lo mejor de todo Es de Jumbo Desde la primera vez Que llevaste nido Hicimos un trato Tú le darás confianza Nosotros Seguridad Tú lo harás Alguien bueno Nosotros Alguien fuerte Tú harás Que crezca con amor Nosotros Simplemente Lo haremos crecer Tú estarás con él Toda la vida Nosotros también Nido Es crecer ¿Tienes tu vida Bajo control? La respuesta está en tu cabeza Y llegará un test Para que la descubras Mamá Martín Hola Hola, ¿cómo estás? Por fin Bienvenido Atrás está mi papá Hola Yo soy Martín Oh, ¿qué es eso? Oh, la media calluya No hagas chiste No hagas chiste Piense en otra cosa Sírvete algo Gracias Uy, qué buena Huele bien, ¿no? Sprite No te cierra la boca Solo quita la sed Sprite Obedece a tu sed ¿Verdad de tu Chocapic? Si me dices ¿Por qué Chocapic Tiene tanto sabor a chocolate? Un día A una pequeña aldea Llejaron unos temibles ladrones Para robarse Todo el chocolate Y llevárselo a su castillo Dos valientes guerreros Decidieron Recuperarlo Con sus estrellas voladoras Pudieron romper la olla Donde lo almacenaban Una gigantesca ola salió E inundó todos los campos de trigo Y ¡paf! Nació Chocapic Muy bien, amigo Chocapic Tenestlé Con auténtico sabor a chocolate Tenestlé ¿Tienes tu vida bajo control? ¿Besas bien? La respuesta está en tu cabeza Y ahora la vas a encontrar Con el test de la resequedad Búscalo Y si la respuesta es un cuero cabelludo reseco No te preocupes Usa Head & Shoulders Acción Humectante Que alivia la resequedad Para que no se meta en tu vida Y desde este viernes 25 de junio Busca tu test de la resequedad En TV Novelas Tengo 51 años Hace 28 que trabajo en el faro Lluvia, viento, frío No he faltado ni un solo día A veces me pregunto ¿Qué podría pasar si una noche no vengo? Entonces tomo conciencia de que no puedo desaparecer por una gripe Si necesitas un antigripal rápido y efectivo para aliviar los síntomas de la gripe Toma aspirina C caliente Porque tiene más vitamina C Y es la única con triple acción Analgésica, antifebril y antiinflamatoria Aspirina C caliente No desaparezcas por una gripe ¿Por qué todo queda tan rico con Bayo? ¿Por qué? Sabe bien con los huevos de caza Y yo a todo le pongo mayo y el más A mí me gusta el choclo con Bayo Y la abuela se lo come con zapachio Quiero el sabor amarillo ¡Sí! Quiero mi quematora Con razón ¡Todo! ¡Todo! ¡Pero todo! ¡Pago, Bayo! Al menos dime Cómo rompo este hechizo ¿Qué qué? ¿Más rechona, mamá? ¿Misela? Señora Marisela Al menos dime Cómo rompo este hechizo De querer estar contigo A ver si logro Recobrar mis sentidos Dime Cómo te aguantas las ganas Pues también tú a mí me amas Todo lo imposible no existe Aprovechando mejor el tiempo Chilevisión Tu mirada Cajita feliz de McDonald's La mejor experiencia en comida Mattel Kellogg's Y tazos Platinum Bob Esponja de Evercrisp Presentan Tigritos La mejor experiencia enרך Enrique Aprovecha Si thomas ¡Suscríbete al canal!